Fuerte el aplauso para Edgar, no va a hacer su show como canto, canta con su propia voz, pero el aplauso para el pollo Como no sale con el piquito ahora no le aplaude Que si le baja un poquitico la luz porfa Ya no hubiera que feo verla así Mándeselo Buenas noches, son todos queridos acólices Mi nombre es Sergio Agonostro, voy a olvidarles un poquito de lo que hago, así que espero que les guste Así que, música 1, 2, 1, 2, 3, 4 Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día ¡Suscríbete al canal! 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 Me he corrido a ayudar en el cabin fin